¡Oh, Dios te acalició! Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y sálvame del hombre traidor y malvado tú eres mi dios y protector porque me rechazas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada que yo me acerque al altar de dios al dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara señor dios mío porque te congojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú nos devuelves la vida y tu pueblo señor se alegra contigo aleluya cántico de isaías antífona confiamos en el señor él nos dará la luz y la paz aleluya yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor de vanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando soy oso hasta el amanecer me quiebras los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén confiamos en el señor él nos dará la luz y la paz aleluya salmo 64 antífona la tierra ha dado su fruto que canten de alegría las naciones aleluya o dios tú mereces un himno en sion y a ti se te cumplen los votos porque tú escuchas las súplicas a ti acude todo mortal a causa de sus culpas nuestros delitos nos abruman pero tú los perdonas dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios que nos saciemos de los bienes de tu casa de los dones sagrados de tu templo con portentos de justicia nos respondes dios salvador nuestro tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto tú que afianza los montes con tu fuerza ceñido de poder tú que reprimes el estruendo del mar el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo tú cuidas de la tierra la riegas y la enriqueces sin medida la acequia de dios va llena de agua preparas los trigales riegas los surcos igual a los terrones tu llovizna los deja mullidos bendice sus brotes coronas el año con tus bienes las rodadas de tu carro resuman abundancia resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la tierra ha dado su fruto que canten de alegría a las naciones aleluya lectura breve hechos capítulo 13 dios resucitó a jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de galilea a jerusalén estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo y nosotros les damos la buena nueva la promesa que dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros sus hijos resucitando a jesús según está escrito en el salmo segundo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya 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 el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona les digo con toda verdad Moisés no les dio el pan del cielo es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén les digo con toda verdad moisés no les dio el pan del cielo es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo aleluya preces alabemos a cristo que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y suplicado concédenos señor los frutos de tu resurrección cristo salvador que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero conviertenos en testigos de tu resurrección concédenos señor los frutos de tu resurrección tú que has prometido la resurrección y has anunciado una vida nueva has de nosotros mensajeros del evangelio de la vida concédenos señor los frutos de tu resurrección tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el espíritu santo renuevanos por el espíritu consolador concédenos señor los frutos de tu resurrección tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero concédenos señor los frutos de tu resurrección concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el espíritu santo acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado para que no se vean privado de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén